Hola, ¿qué tal? El día de hoy estamos en el campo de concentración de Gours, un lugar muy triste realmente que los españoles seguramente recuerdan con mucha pena y dolor. Bueno, hoy vamos a hacer una visita respetuosa, sobre todo para conocer la historia. Olivier, tú como francés, ¿cómo te sientes? Sí, a mí me interesa porque vivo en el norte y no sabía mucho de la historia del País Vasco y de este campo. Bueno, vamos a visitarlo entonces, esposita, nuevamente en un campo de concentración. Sí. Bueno, vamos a ver entonces cómo es el campo de concentración de Gours. Bienvenidos. Y acabamos de llegar al campo de concentración de Gours. Normalmente aquí pues se va a estacionar, es el parking del memorial, pero no hay nadie, somos los primeros que hemos llegado. Esposita, nuevamente un campo de concentración. Bueno, aquí vamos a observar el lugar en donde llegaba el tren. Ahí tenemos los rieles. Este es el campo de concentración de Gours. Y desde aquí pues se va a dar la parte del ingreso, la entrada. Entonces vamos a ver cómo se ingresaba hacia el campo de concentración. Y vamos a ver muchas placas, incluso ahí te dice sentido de la visita. Incluso va a haber un cementerio, un museo. Y recuerden, la entrada al campo de concentración es gratuita. El museo también es gratuito. Así que bueno, vamos a acceder. Bueno, este campo de concentración tuvo una duración de seis años. Inició en 1939, una época algo complicada. Recordemos que es el inicio de la Segunda Guerra Mundial, pero también va a ser el inicio de la dictadura de Franco. Muchos españoles van a escapar y van a entrar por la parte del país vasco. Como entraban tantos y sobre todo son republicanos, son gente que pues que va a escapar. Y también van a haber algunos franceses que apoyaron a la Segunda República porque en ese momento estaba aquí la Tercera República. Muchos de ellos van a ser encerrados aquí. Este campo de concentración pues va a albergar a una gran cantidad de españoles, pero también va a tener austríacos o alemanes porque van a ser aquellos que van a ser apresados durante la Segunda Guerra Mundial y van a ser puestos en estos lugares. Y aquí acababan los rieles del tren y este va a ser el lugar en donde se recibían. En realidad es un campo de concentración pequeño, pero es un campo de concentración pues que va a marcar mucho a los españoles. Los españoles recuerdan este campo, el campo de Gunus, con algo de pesar, ¿no? Porque pues en realidad ellos salían escapando de la dictadura, pero posteriormente van a ser encarcelados aquí en donde muchos van a perder la vida. Aquí tenemos unas fotografías, unas imágenes de cómo era de grande el campo de concentración de Gunus. Aquí tenemos pues a las personas que llegaban, los que estaban encerrados y las tumbas. Inicialmente al campo de concentración de Gunus se le conoce como el campo de refugiados españoles. Pero posteriormente en 1940, cuando pues Alemania va a invadir Francia, este campo de concentración va a albergar a prisioneros de guerra. Muchos de ellos también van a ser franceses peligrosos que van a estar en contra del apoyo hacia los alemanes que van a estar aquí. Y por otro lado también se van a encerrar a judíos, pero judíos que no sean de nacionalidad francesa. Era una especie de transición. En 1945 al terminar la guerra, el campo va a ser cerrado, aunque va a durar todavía un año más porque van a haber algunos presos que después y posteriormente van a ser alemanes después de perder la guerra, quienes van a estar encerrados también aquí. Es muy poco lo que queda de este campo de concentración. Vamos a ver solamente algunas barracas y un museo y toda esta extensión de terreno. En realidad se dice que la naturaleza ha invadido todo lo que era el campo porque han crecido muchos árboles, se ha formado un pequeño bosque, pero que en ese bosque en donde ahora pues podemos ver todos los árboles, en realidad se extendían las barracas de este campo de concentración. Es como si la naturaleza quisiera hacer olvidar lo que se vivió aquí. Se dice que no era muy difícil huir de este campo de concentración porque la alambrada no era muy fuerte y en realidad el espacio estaba prácticamente abierto. Pero que los que escapaban, pues como la mayoría obviamente eran españoles y no hablaban la lengua, muchos de ellos van a ser encontrados fácilmente, aunque se calcula que 755 personas lograron escapar de estos campos de concentración y muchos de ellos van a huir a Marsella. Ahí vamos a encontrar la única barraca que queda en pie. Estas barracas medían 24 metros de largo y 6 de ancho. No había camas, sólo algunos colchones, no había servicios sanitarios y muchas veces las cocinas se van a improvisar en las propias barracas. Bueno, esta es la que aún queda en pie en este lugar y vamos a observar, por ejemplo, a los presos como estaban ahí entre las alambradas. Bueno, vamos a ingresar, vamos a ver cómo está esta barraca. La verdad que produce un sentimiento de mucha pena porque pues ya hemos estado en campos de concentración anteriores. Hemos estado en el de Stutthof y también hemos estado en el de Auschwitz. Este es el primer campo de concentración pues no judío inicialmente porque no fue construido inicialmente con la idea de albergar judíos, pero también van a estar algunos judíos durante el dominio alemán aquí. Bueno, esta es la barraca. Hoy en día está muy bien conservada. Obviamente no va a tener pues esta forma tan limpia como la vemos ahora. Y en este espacio de 24 por 6 metros pues se ubicaban los prisioneros. Aquí tendían sus colchones, aquí tendían las mantas o lo que tuvieran para poder pues descansar. Afortunadamente, aunque yo no sé si decir afortunadamente pues si sería la palabra correcta, en esta región no hace tanto frío como si lo hace al norte. Recordemos que estamos pues cerca a la frontera con España y siempre el sur de Francia va a tener un mejor clima. Claro que vivir en esas condiciones pues habrá sido horrible, pero por lo menos escaparon del crudo invierno que puede haber normalmente aquí en Francia. Hay un grupo que va a ser dominado los indeseables. En realidad, ¿quiénes son los indeseables? A partir de 1940, cuando los alemanes pues van a dominar esta parte de Francia, van a ser enviados las personas que se oponían al régimen, es decir, los que no estaban de acuerdo con los ideales. Este campo de concentración en realidad va a tener sobre todo a civiles. Es un campo de concentración de civiles en donde en 1940 de mil encerrados que había aquí se va a pasar a 12.000 y en donde la gran mayoría pues va a venir, los que van a venir después de 1940, eran judíos que buscaban un apoyo en Francia escapando pues de Alemania, de Polonia, pero que también van a ser encerrados aquí. A todos los que se oponían al régimen y a todos los que buscaban una manera de salvación escapando de Alemania, se les va a conocer como los indeseables. En 1940, durante la llegada de muchos judíos no franceses, era la única condición que no fueran franceses, se calcula que en 1940 más de 800 judíos perdieron la vida en este campo. ¿Cómo era la comida aquí? Bueno, algunos sobrevivientes cuentan que a las 7 de la mañana se daba una taza de café, a las 11 y 30 una sopa y a las 5 y 30 de la tarde algo de alimento sólido. Ahora, uno se pregunta por qué solamente hay una barraca, que en realidad se nota que ha sido reconstruida y dónde están todas las demás, como es el caso de muchos de los campos de concentración. Bueno, en 1945 cuando finalmente el campo decide cerrarse, sucedió que cinco años después, por medidas de salubridad, se decidió quemar todas estas barracas, incendiarlas y desaparecerlas y construir en todo este espacio un bosque. Se plantó muchos, muchos árboles como vamos a ver aquí, porque todo esto constituyeran 23 hectáreas, pues era enorme el campo. Se decidió construir, plantar estos árboles y por eso que prácticamente no queda nada de este antiguo campo de concentración. En 1979, 40 años después que se inició este campo de concentración, muchos, muchas personas decidieron hablar de lo que había sucedido, 40 años después. Incluso se van a hacer muchas conferencias, muchos eventos, muchos sobrevivientes o familiares de personas que estuvieron aquí, decidieron hacer una especie de reconocimiento. A partir de ese momento se va a dar mayor importancia, en 1979, a este campo de concentración. Y uno se preguntará cuántas personas fueron encerradas aquí. Se calcula que más de 24 mil españoles estuvieron encerrados aquí y que un total de 63 mil 900 personas pasaron todo ese tiempo que duró el campo de concentración. Y aquí encontramos el pequeño cementerio. Se dice que en los años 50, fines del 50, el cementerio estuvo algo descuidado y a punto de desaparecer, pero que las autoridades francesas decidieron conservarla hasta la actualidad. Esposita, todavía no sana mi labio. Ojalá que sane pronto, para que los vídeos salgan mejor. Bueno, les contamos que también hay un pequeño museo en donde se puede ver algunas películas. La entrada también es gratuita, tanto al campo de concentración como al pequeño museo. Este era el aspecto de este lugar de 1939 a 1945. Posteriormente, se le prendió fuego y se plantó el bosque. Desde entonces se ha convertido en un lugar destinado al recuerdo. Hagamos un viaje en el tiempo. Vamos a descubrir el campo y su historia. Vamos a encontrar algunas pinturas, fotografías e imágenes de los que estuvieron aquí encerrados. Esta era la vida en el campo de concentración. Por ejemplo, miren qué tamaño podía tener el campo de concentración. Estas son las barracas. Pues donde nosotros vimos todos los árboles plantados, ahí estuvieron esas barracas. Aquí vamos a ver a las personas que murieron, los que llegaron, los deportados, los llamados indeseables. Aquí hubo mucha gente, no solamente judíos, no solamente españoles, sino se va a reunir una gran cantidad de personas muy variadas en este campo de concentración. En realidad el pequeño museo es un espacio abierto en donde se pueden ver muchas imágenes y algunos vídeos para recordar la historia del campo. Y esa ha sido nuestra visita. ¿A dónde? Al campo de concentración de Gurs. Al campo de concentración de Gurs. Y bueno, hemos aprendido mucha historia, aunque también pues es un lugar muy difícil y muy complicado. Pero no debemos olvidar la historia jamás. ¿Qué te pareció esposita? Es triste. Olivier? Sí, fue educativo. Bueno, ya saben si están cerca de Navarrens o cerca del país vasco francés, pues dense una escapada y vengan a ver aquí y recordar la historia. Y ya saben si les ha gustado el vídeo denle un like, suscríbanse dándole un tick a la campanita y nos veremos pronto en otro lugar del mundo. Adiós.